¡Suscríbete al canal! Lo más que pudimos juntar, quisiéramos que tuvieran todos, pero es con mucho cariño de parte de toda la Big City Family. ¡Feliz cuarto aniversario! ¡Rock on! ¡Hola! Big City Family. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos desde Argentina, para mi amado México, la Big City Family de Moni. Moni Cabotello. Bueno, feliz aniversario a Moni. Feliz aniversario a todos allá. Los quiero. Espero que sean muy felices. Y Moni, ¿te acordás cuando eras chica? Que yo te dije que ibas a tener éxito. Que vos eras una mujer de éxito. Acá tenés. Te quiero. Los quiero todos, eh. Y pronto, estaré tocando en ese escenario. Rock on. Hi, Big City Family. It's Uncle Matt from Canada. I'd like to congratulate my beautiful niece, Monica, on four years of great rock and roll on her Big City Family Club. And many, many, many more to come. Rock on. Un saludo desde la ciudad de México, para toda la Big City Family, de su amigo Rafael El Gato. Muchas felicidades por este aniversario, en especial para Moni Cabotello, por su dedicación y entrega. Muchas felicidades, Moni. Le mando un fuerte abrazo, que sean muchísimos años más, de la Big City Family. Rock and roll por siempre. Tres. Felicidades, Mónica Botello, este cuarto año contigo. Mil felicidades, rock on. Cuatro años más de vida. La Big City Family te saluda. Rock and roll por siempre. Mi familia, por este cuarto aniversario. Gracias, Mónica Botello. Rock on. Felicidades, Mónica, por este cuarto aniversario. Rock on. Hola, nosotros somos las chicharrinas Edith y Judith. Y queremos felicitar a Mónica Botello y a toda la familia rockera por este cuarto aniversario. Muchas gracias, Mónica, por hacer todo esto posible. Felicidades, rock on. Hola, Mónica Botello. Muchas felicidades por tu cuarto aniversario en la Big City Family. Muchas gracias por hacernos parte de tu sueño. Que sigan tus éxitos. Diosito, tres. A dos, tres. Muchas felicidades, Mónica Botello, por este cuarto aniversario. Saludos a la Big City Family. Muchas felicidades por el cuarto aniversario de Big City Family, Mónica Botello. Y que sigan los éxitos más, todavía más. Puro rock and roll. Yes, rock on. Gracias, Mónica Botello. Rock on. ¡Mónica! Muchísimas felicidades por el cuarto aniversario de Big City Family. En serio, muchísimas felicidades de parte de The Warning y de todo nuestro equipo. Deseamos lo mejor y te queremos mucho. Saludos. Bye. Hola, familia rockera de Monterrey. Aquí les mando un saludo a Checo Varela, aquí del estado de Chubagua. Felicitándolos por su cuarto aniversario, que se dice muy rápido, pero realmente no es nada fácil. Los admiro porque son una familia muy unida. No hay problemas como en otro tipo de grupos y todos se apoyan. Les mando un fuerte abrazo. Y rock on. You want the best, you got the best, the hottest family in the world, la Big City Family. Mónica, muchas felicidades que sea este cuarto aniversario de muchos más. Haces una labor chingona con el rock and roll. Y el que cree que el rock and roll está muerto, lo invito a que vaya a alguna de las juntas de la Big City Family para que vean que está más vivo que nunca. Un beso y un abrazo. Chao. Red Brewster, baby. Hola Moni, hoy quiero felicitarte por este cuarto aniversario de Big City Family. Te mando un súper abrazo. Muchos años más de éxito para ti y tu familia. Te queremos muchos saludos. ¡Felicidades, rock on! Hola Big City, quería felicitarnos a todos nosotros porque estamos cumpliendo ya nuestro cuarto aniversario. Y todo gracias a nuestra querida organizadora, creadora y amiga Mónica Botello, a quien quiero agradecerle mucho por la gran oportunidad de formar parte de esta gran familia que llamamos la Big City Family. Muchas felicidades Big City Family, muchas felicidades Mónica Botello. ¡Feliz cuarto aniversario Big City Family! Y gracias a Moni y a la familia Botello por integrarnos a esta gran familia. Que sigan los éxitos. ¡Somos Voltaje! ¡Rock on! ¿Qué tal? Yo soy Carlos Martínez, baterista de Black Queen. Y a nombre de todos los que conformamos a esta gran banda de Black Queen, queremos felicitar a Mónica Botello y a toda la Big City Family por su cuarto aniversario. Un gran abrazo para todos y que sigan los éxitos. Móni, muchísimas felicidades por el cuarto aniversario de la Big City Family. En serio, que además de felicitarte es agradecerte por unir a esta gran familia y todos unidos gracias al rock and roll. Vamos por miles de años más. Te quiero muchísimo. ¡Rock on! Hola, ¿qué tal? Aquí felicitándote, Móni, por tu cuarto aniversario. Y espero que sean muchos, muchos más con todo el éxito que has tenido, con toda la Big City Family. A tu linda familia también. Muchas felicidades por todo el apoyo que te han brindado por estos cuatro años. Y van a venir muchos, muchos más. Muchas felicidades. Bendiciones. Hola, queremos agradecer principalmente a Mónica Botello y a su familia por brindarnos este espacio llamado... ¡Viva la Big City Family! Muchas felicidades por otro aniversario más de parte de la familia Hernández Cobos. ¡Rock on! ¿Qué tal? Muchas felicidades. ¡Viva la Big City Family por este cuarto aniversario! ¡Felicidades, Mónica Botello! ¡Felicidades, familia Botello! ¡Felicidades por este cuarto aniversario! ¡Y... ¡Rock on! Hola, Mónica Botello y muchas felicidades por este cuarto aniversario de esta gran hermosa familia que es la Big City Family. Y recuerden, toda mi familia, un fuerte abrazo de corazón y que sigan muchos años más. Y recuerden, aquí en Big City Family, ¡Rock on! ¡Hey, Mónica Botello y muchísimas felicidades por este cuarto aniversario y que sigamos rockeando! ¡Rock on! ¡Felicidades a Mónica Botello por el cuarto aniversario de su creación, la Big City Family! ¡Esperando sean muchos más! ¡Felicidades a Mónica Botello por este cuarto aniversario, Big City Family, ¡Rock on! ¡Muchas felicidades a toda la Gran Big Family por estos cuatro años y en especial a Mónica Botello por llevar esta gran cultura a todos los apasionados de buen rock and roll! ¡Rock on! ¡Felicidades por este cuarto aniversario! ¡Así es! ¡Felicidades a la Big City por este cuarto aniversario! ¡Felicidades a Mónica Botello! ¡Gracias por invitarlo y quiero felicitar a Mónica Botello por su cuarto aniversario! ¡Muchas felicidades por este gran grupo y gran familia! ¡Rock on! ¡Hoy quiero felicitar a Mónica Botello y a la Big City Family por su cuarto aniversario! ¡Felicidades! ¡Rock on! Bueno, quiero felicitar a la Big City Family, en especial a Mónica Botello por su cuarto aniversario y pues muchas felicidades de parte del Café Iguana y que sigan muchos años más y que viva la familia rockera y la Big City Family por siempre! ¡Rock on! ¡Hola! ¿Qué tal Big City Family? Quiero enviar en nombre de toda la banda Rocking 8 un gran abrazo a toda la familia y en especial a Mónica por su cuarto aniversario. Ya sabes todo lo que se te quiere y lo orgulloso que estamos de formar parte de esta gran familia rockera. ¡Felicidades y que vengan muchos más! ¡Felicidades y que vengan muchos más! ¡Felicidades y que vengan muchos más! ¡Y nosotros somos Mentes Extrañas! ¡Muchas gracias Mónica por el espacio que le has dado a la banda Mentes Extrañas! ¡Felicidades por tu aniversario, por tu cuarto aniversario! ¡Gracias a toda la banda de la Big City Family! ¡Nosotros somos Mentes Extrañas! ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos aquí en el cuarto aniversario de la Big City Family. ¡Saludos! Muchísimas felicidades Mónica por estos cuatro años y que sigan los éxitos. Muchas felicidades Big City Family por su cuarto aniversario. Y gracias por tener lugar de esparcimiento para toda la familia donde podamos ir desde chicos hasta grandes cada domingo. Muchas felicidades en especial a Mónica Botello por unir a tantas familias rockeras. ¡Big City Family! Hola Mónica, ¿cómo estás? Soy Oscar Burgos. Quiero felicitarte por este aniversario de la Big City Family. Definitivamente con Red Rooster nuestros mejores shows fueron con la Big City Family. Una energía inigualable, incomparable. Se agradece que en México hayan personas como tú que tengan la iniciativa de empezar una familia de rock and roll. Cuando tocamos en el Café Iguanas en el aniversario de la Big City Family, creímos que no iba a haber nadie. Creímos que íbamos a tocar para tres personas porque era domingo de Super Bowl a las 12 del mediodía en Puente. Fin de semana en Puente. Y cuando llegamos estaba totalmente lleno. Más de 300 personas, toda la Big City Family reunida a pesar de ser domingo al mediodía en Super Bowl en Puente. Esa es Mónica Botello, una chingona. Te queremos mucho, Mónica. Que vive el rock and roll en ti siempre. Y que vive en Maudley Crue también. ¡Yeah, Móni! Felicidades a ti y a toda la gran familia de parte de toda la banda de Black Dragon. Por tantos años de rock and roll y por darnos la bienvenida siempre que estamos con ustedes. Móni, muchos salidas por el cuarto aniversario de Big City Family. Lo mejor para toda la familia. Saludos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Patrick de Mix Rock. Y a nombre de la banda queremos felicitar a toda la comunidad de Big City Family. A Mónica Botello y familia también por este cuarto aniversario que esperamos que sean muchos años más. Y que la comunidad siga creciendo. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Felicitaciones a Mónica por este cuarto aniversario. Mónica, que vengan muchos más. Saludos de parte de Rafa Villanova. Y toda la familia Villanova Guillén de Villanova González. Saludos. Rock on. Muchas felicidades, Móni, por este cuarto aniversario. Te deseamos lo mejor y que vengan muchos años más para rockear. Rock on. Felicidades por tu cuarto aniversario, Big City Family. Todos los que somos miembros. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Gracias, Mónica Botello. Rock on. Hola, ¿qué tal? Un saludo para la Big City Family por su cuarto aniversario. Muchos saludos a Mónica Botello. Los amo. Muchas gracias. Rock on. Mónica, muchas felicidades por un año más de Big City Family. Y a toda la gente que es partícipe de esta gran familia para que sigan sumándose a este gran evento. Muchas felicidades y Rock on. Móni, muchas felicidades por este cuarto aniversario de la Big City Family. Espero vengan muchos éxitos más. Gracias por todo el esfuerzo que pones en cada evento. Te queremos mucho. Rock on. Muchas felicidades a la Big City Family por estos cuatro años. Muchas felicidades también a Mónica Botello. Que Dios te bendiga, Móni. Que sean muchos años más Rock on. Hola, Big City Family. Muchas felicidades por estos cuatro años del grupo. Y gracias por su apoyo en todo momento. Ya sean los eventos o en el grupo de Face. Y a ti, Móni, pues muchas felicidades por todo lo que has logrado. Estamos muy orgullosos de ti. Te amamos. Sabes que cuentas con nuestro apoyo. Y que Dios te bendiga siempre.